Explorabooks presenta Sobreviví. El naufragio del Titanic, 1912. Escrito por Lauren Tarshish. George Calder, de 10 años, está súper emocionado porque él y su hermanita Phoebe están en el famoso Titanic, cruzando el Atlántico junto a su tía Daisy. El barco está lleno de rincones fascinantes que explorar pero, cuando George se aventura en el compartimento de equipaje de primera clase, ocurre algo terrible que sacude el barco. De repente, hay agua por todas partes y la vida de George cambiará para siempre. Este libro es una obra de ficción histórica. Esto significa que todos los hechos sobre el Titanic son verdaderos, pero los personajes principales surgieron de la imaginación de la autora, y cuyo propósito es adentrarnos en el viaje inaugural del Titanic desde la mirada de un niño. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1 El Titanic, una magnífica estructura flotante, se encontraba en medio de su peor pesadilla. Un titánico iceberg había perforado su costado, y la inmensa nave se hundía gradualmente, muy lejos de la salvación de la Tierra firme. Sobre la cubierta del barco, George Calder, un muchacho de 10 años, tiritaba no solo por el frío de la noche en el Atlántico, sino también por un temor que no había experimentado nunca antes. A pesar de las amenazas de su padre de enviarlo a una escuela militar, y de haber sido acosado alguna vez por una pantera negra en los bosques de Millerstown, en Nueva York, este miedo era algo completamente diferente, más profundo y aterrador. La cubierta del Titanic era un cuadro de desesperación y caos. Personas corrían en todas direcciones, gritando pidiendo ayuda, rogando por la vida de sus seres queridos, y algunos incluso instigaban a saltar al agua helada. Los llantros de los niños y los alaridos histéricos de los adultos eran tan ensordecedores como desoladores. Un disparo resonó en la cubierta, pero George, paralizado, no se movió. Intentando mantener la compostura, se repetía a sí mismo que debía mantenerse firme, aferrándose a la baranda como si eso pudiera evitar que el barco se hundiera. No podía soportar mirar el oscuro abismo de agua debajo de él, por lo que dirigió su mirada al cielo. Allí, en el firmamento, nunca había visto tantas estrellas. Se preguntó si su madre, quien, según su padre, lo vigilaba desde allí, estaría observándolo ahora. De repente, el barco se sacudió con una violencia intensa. Un hombre gritó la evidencia que todos temían admitir, se estaban hundiendo. Cerrando los ojos, George deseó que todo fuera simplemente un mal sueño. La noche se volvió aún más caótica. El sonido del cristal estallando, los muebles chocando entre sí y los gritos de terror se mezclaban con un sonido aterrador, como el lastimero aullido de una bestia gigante herida. A pesar de su intento de aferrarse a la baranda, George fue despojado de su agarre. Cayó, golpeando su cabeza contra la cubierta, y luego todo se volvió negro. Las brillantes estrellas en el cielo, que antes eran su único consuelo, también desaparecieron en la oscuridad. Capítulo 2 Aquella mañana, George Calder despertó con la incertidumbre de los quehaceres diarios, solo para recordar que se encontraba en el Titanic, el barco más grande del mundo, en su cuarto día de travesía. Había viajado a Inglaterra con su hermana Phoebe, de ocho años, para pasar dos meses con su tía Daisy, una visita que culminó con una emocionante visita a la Torre de Londres como regalo de cumpleaños para George. Ahora, estaban de vuelta en América, en camino a su granja en el norte de Nueva York. Con los primeros rayos del día filtrándose a través de la pequeña ventana circular de su camarote, George se levantó y se arrodilló para admirar el vasto océano. Phoebe, despertando y despeinada, se unió a él, sus anteojos torcidos y la curiosidad marcada en su rostro. George bromeó sobre la visión de un calamar gigante, provocando risas y juegos de ataque de calamar que continuaron incluso cuando su tía Daisy entró en la habitación. Daisy, con su bata y sus pantuflas, lucía aún más bonita a los ojos de George que cualquier otra mujer en el barco, a pesar de su increíble vejez de 22 años. Entró en el juego de los niños, incluso sugería que monstruos marinos podrían querer ver el Titanic, un barco tan magnífico que superaba cualquier expectativa de George. En realidad, el Titanic era más que un palacio flotante, era más grande y mejor que cualquier castillo que hubieran visto en Inglaterra. Contaban con tres habitaciones, una para los niños, una para Daisy, y una sala de estar. Además, contaban con un camarero personal, Henry, un joven pelirrojo con un fuerte acento irlandés que ofrecía todo tipo de servicios, desde toallas limpias hasta chocolate caliente antes de dormir. El Titanic parecía tenerlo todo, una piscina de agua de mar caliente, lujosas cortinas doradas de seda en las camas, y tres comedores que ofrecían más comida de la que podrían comer. El único elemento ausente en el Titanic era su equipo de béisbol favorito, los gigantes de Nueva York. A George le divertía la idea de pedirle a Henry que le trajera al torpedero Artie Fletcher. Pero la sonrisa de Daisy se desvaneció, recordándoles a los niños que debían aprovechar sus últimos tres días en el barco sin causar problemas. George sintió un nudo en el estómago, recordando cómo había deslizado por el balaustre de la gran escalera la noche anterior. No quería causar más problemas y arriesgarse a que su tía le enviara un telegrama a su padre, lo que probablemente resultaría en su envío a una escuela militar. Así que prometió a su tía comportarse, y ella le advirtió en tono serio que más le valía cumplir su promesa. En el capítulo 3, la historia nos muestra el espíritu explorador y curioso de George, quien se encuentra fascinado con el Titanic. En su ánimo aventurero, George decide explorar el barco y, en contra de las advertencias de su tía Daisy, se dirige a lugares inusuales como la sala de máquinas y la sala de calderas. Eventualmente, se encuentra en la cubierta de recreación de tercera clase, donde ve a un grupo de chicos jugando a las canicas. Aquí, George hace un nuevo amigo, Enzo, un niño italiano de ojos color ámbar. Enzo le muestra a George una postal de la Estatua de la Libertad, y en respuesta, George le permite a Enzo tocar su cuchillo Bowie, un regalo de su padre. Enzo está con su padre, Marco, quien resulta ser el primer amigo americano de la familia. A pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, George y Marco logran comunicarse efectivamente. Marco le cuenta a George que él, y Enzo son de un pequeño pueblo en Italia y que planean mudarse a Nueva York. En contrapartida, George le habla sobre su granja, su viaje a Inglaterra y la importancia de ser fanático de los gigantes si vives en Nueva York, una idea que a Marco le parece divertida. Cuando George decide que es hora de regresar a su habitación, Enzo se molesta y se aferra a la pierna de George, gritando al estilo de una sirena. La escena atrae la atención de todos a su alrededor, y finalmente, cuando Enzo se calma y lo deja ir, George corre de vuelta a su habitación, encontrándose con su tía Daisy bastante alterada. A lo largo de este capítulo, se hace evidente que George tiene una naturaleza intrépidamente curiosa que lo lleva a menudo a meterse en problemas, y que eso ha sido motivo de disgusto para su tía Daisy y para su padre. Aunque disfruta de su comportamiento libre y espontáneo, George es consciente de que debe comportarse mejor para evitar problemas y castigos, como el temido envío a la escuela militar. Así, se compromete a mantenerse en línea por el resto del viaje, conteniendo sus impulsos traviesos y aventureros. En el capítulo 4, vemos a George bajo la vigilancia de su hermana Phoebe, quien decide convertirse en su ángel guardián para evitar que se meta en problemas. A pesar de las aspiraciones de George de explorar más el barco, y aprender sobre Italia de sus nuevos amigos Marco y Enzo, se ve obligado a pasar el día bajo la mirada vigilante de Phoebe. Sin embargo, durante este día, George recuerda la noche anterior, en la que tuvo la oportunidad de conocer al diseñador del Titanic, el señor Andrews. El señor Andrews, en lugar de ser otro millonario aburrido como George esperaba, se muestra como una figura intrigante y llena de conocimiento. El señor Andrews invita a George y Phoebe a su despacho, donde les muestra el plano del Titanic, despertando la fascinación de los niños. Les describe el Titanic como el objeto en movimiento más grande jamás construido, y asegura que es el barco más seguro que existe. Cuando Phoebe pregunta qué sucedería si el Titanic fuera golpeado por un meteorito, su obsesión actual, el señor Andrews responde de manera considerada y seria, argumentando que le gustaría pensar que el barco podría soportar cualquier cosa y aún flotar. George, por su parte, muestra su interés en los aspectos más secretos y aventureros del barco, preguntando sobre posibles pasadizos secretos. El señor Andrews le señala las escaleras de escape, lo que aumenta el interés de George por explorar aún más. Sin embargo, el día no sigue como George quisiera. Phoebe lleva a su hermano a la biblioteca de primera clase para buscar un libro sobre el cometa Halley, y luego decide dar un paseo por la cubierta del barco. Durante el paseo, Phoebe observa que hay sólo 16 botes salvavidas, lo que, a su parecer, no es suficiente para todos los pasajeros. George, repitiendo las palabras del señor Andrews, argumenta que el barco es insumergible, por lo que los botes salvavidas son innecesarios. En resumen, este capítulo nos muestra un día en la vida de George y Phoebe en el Titanic. Mientras George anhela la aventura y la exploración, se ve contenido por Phoebe, quien se mantiene vigilante para evitar problemas. A pesar de la falta de emoción, George se consuela con el hecho de que, al menos por un día, nadie está gritándole. En el capítulo 5, la historia avanza hasta la cena, donde la tía Daisy, los hermanos y otros pasajeros se encuentran disfrutando de la comida. En medio de la celebración por el comportamiento ejemplar de George durante el día, la tía Daisy levanta su copa y brinda por él. En medio de la celebración, un anciano se detiene junto a la mesa y saluda a la tía Daisy, presentándose como el señor Sted. A lo largo de la conversación con el señor Sted, George y Phoebe descubren que hay una princesa egipcia a bordo del barco. Sin embargo, hay un detalle intrigante, la princesa tiene más de 2.500 años. El señor Sted aclara que la princesa es, en realidad, una momia, propiedad de un hombre llamado Burroughs que la transporta a América para añadirla a su colección. La noticia de que una momia está a bordo provoca diferentes reacciones en la mesa. Phoebe queda fascinada y asombrada, mientras que la tía Daisy, despreciando las supersticiones, bromea sobre el hecho de que incluso la maldición de una momia no podría afectar al insumergible Titanic. El señor Sted se despide con una sonrisa, dejando a la familia en su cena. La tía Daisy informa a George y Phoebe que el señor Sted es un escritor muy famoso en Inglaterra, destacando la diversidad de personajes interesantes que se pueden encontrar a bordo del Titanic. Esta revelación parece darle a George la chispa de emoción que ha estado buscando todo el día. La idea de ver la momia se convierte en su nueva meta, poniendo fin a la aburrida rutina que ha tenido que soportar. El capítulo termina con la promesa de una nueva aventura para George y, potencialmente, para Phoebe. El capítulo 6 es una mezcla de los planes secretos de George, y una retrospectiva a momentos clave de su pasado. George decide llevar a cabo su aventura para ver la momia sin el conocimiento de Phoebe o la tía Daisy. Espera a que ambas se duerman, y luego se prepara para su misión, vestirse, equiparse con un cuchillo y escabullirse silenciosamente de la habitación. Su objetivo es la bodega de equipajes de primera clase, donde se encuentra la caja del señor Burroughs que contiene la momia. Al salir al pasillo, George se ve a sí mismo tratando de evitar a Henry, quien parece tener una habilidad sobrenatural para detectar sus travesuras. Pero el pasillo está tranquilo, y George comienza su viaje al sonido constante de los motores del barco, un sonido que le recuerda a los grillos en el bosque por la noche. Mientras se mueve sigilosamente, George se encuentra reflexionando sobre su vida, lleno de preguntas sobre su relación con su padre, su rendimiento escolar y, más profundamente, sobre su madre fallecida. Las memorias de su madre son emotivas y dolorosas, evocando su sonrisa, su olor y la canción que solía cantarle por las mañanas. Pero pensar en ella es un recordatorio de una pérdida profunda, por lo que George intenta evitar esos pensamientos. En su introspección, George recuerda una noche de octubre cuando se encontraba en el bosque. Escuchó un sonido aterrador, similar al grito de una niña, y vio dos ojos amarillos brillantes en la oscuridad. Ante su horror, descubrió que esos ojos pertenecían a una pantera negra, un animal de leyenda que nunca había creído que existiera en realidad. A pesar de su miedo, George logra defenderse del felino. Corre hasta encontrar una rama que utiliza como arma, luego trepa a un árbol y corta una rama con su cuchillo justo cuando la pantera se disponía a saltar sobre él. La pantera cae al suelo, lo mira durante un momento y luego se retira, permitiendo que George regrese a salvo a su casa al amanecer. A pesar de que sus compañeros de escuela no creen en su encuentro con la pantera, George no se preocupa por sus opiniones. Para él, lo importante es que él sabe que enfrentó a la pantera y nunca olvidará esa experiencia. Con esta narración paralela, George es retratado como un joven aventurero y valiente, estableciendo una analogía con su misión actual a bordo del Titanic, ver la momia. El capítulo 7 es un relato de intriga y tensión. Con gran emoción y expectativa, George llega a la bodega de equipajes de primera clase para cumplir con su misión autoproclamada de ver la momia del señor Burroughs. Navegando a través del laberinto de cajas y baúles, George localiza finalmente la caja del señor Burroughs, marcada con su nombre y dirección y la advertencia de contenido frágil. Con su cuchillo, empieza a forzar cuidadosamente la tapa de la caja, pero se detiene al oír un sonido extraño que lo deja con la piel de gallina, una sensación familiar que rememora la noche en que se enfrentó a la pantera en el bosque. En medio de la tensión, algo salta de las sombras y lo tumba al suelo. George se enfrenta a un ladrón de ojos azules y brillantes con una cicatriz en la cara, que lo confunde con un ratero de primera clase. El ladrón, que muestra una fuerza inusual a pesar de su baja estatura, le arrebata el cuchillo a George, y lo acusa de intentar robar a los pasajeros de primera clase. El ladrón muestra un interés particular en las botas de George, sospechando que las robó de algún baúl. George, desesperado por proteger a su tía y hermana, desvía la atención del ladrón revelando la existencia de la momia en la caja, alegando que planeaba venderla en Nueva York para ayudar a su padre con problemas financieros. El ladrón parece interesado en la idea y comienza a abrir la caja, pero antes de que puedan ver lo que hay dentro, un estruendo y un fuerte temblor interrumpen el momento. Un baúl cae del estante golpeando al ladrón en la cabeza. Aprovechando el caos, George escapa, dejando la caja abierta y el cuchillo en el suelo. En el capítulo 8, George, todavía con la adrenalina a tope, corre a salvo hacia la cubierta B, y primera clase después de su encuentro con el ladrón en la bodega. Agitado, se da cuenta de que el ruido, y el temblor que sintió podrían indicar un problema con el barco. Sus temores parecen confirmarse cuando los motores del barco se detienen, y un escalofriante silencio se apodera del Titanic. Buscando respuestas, George se encuentra con un grupo de hombres de primera clase que parecen estar disfrutando de una escena en la cubierta inferior. Cuando logra ver, se sorprende al descubrir la cubierta cubierta de hielo y escarcha. Un grupo de jóvenes ríe y juega con el hielo. Un hombre mayor con bigote explica que el barco ha rozado un iceberg, y por eso se han detenido los motores, pero asegura que pronto reanudarán la marcha. Al ver volar un pedazo de hielo, George atrapa uno y es aclamado por la multitud. El hielo es pesado y huele a sardinas viejas, pero en medio de la alegría y las risas, el miedo de George parece disiparse. Se siente invencible, seguro de que nada puede hundir el Titanic, ni el ladrón con cicatriz ni un iceberg. De vuelta en su suite, se encuentra con caramelos de limón esparcidos en el suelo, una marca registrada de su hermana Phoebe. Silenciosamente se mete en la cama, tratando de calmarse y dormir. Pero el silencio del barco le pesa, se pregunta por qué los motores no han vuelto a arrancar, y permanece despierto e inquieto, incluso sintiendo cierto alivio cuando escucha a alguien llamar a la puerta. En el capítulo 9, la tranquilidad de George se ve interrumpida por la llegada de Henry, el camarero. Aunque sonríe cortésmente, su tono carece de alegría y su mensaje es inquietante. Le informa a la tía Daisy, y a George que el barco ha chocado con un iceberg, y que el capitán desea que todos se congreguen en la cubierta. A pesar de que es muy tarde y hace frío, Henry insiste en que todos deben vestirse adecuadamente y ponerse chalecos salvavidas. La tía Daisy se muestra incrédula, y se resiste a la idea de llevar a los niños al frío. Sin embargo, finalmente cede y pide a George que se vista mientras ella despierta a Phoebe. Sin embargo, cuando la tía Daisy abre las cortinas de la cama de Phoebe, se dan cuenta de que ella no está allí. George siente un escalofrío, pensando en lo peor. Reconoce que Phoebe, su protectora, probablemente se despertó y fue a buscarlo mientras él exploraba el barco. Sorprendentemente, George se da cuenta de que Phoebe ha dejado un rastro de caramelos de limón para que la encuentren. Comienza a seguir el rastro, explicando a la tía Daisy que Phoebe ha estado dejando los caramelos como pistas, al igual que Hansel y Gretel en la famosa historia. A pesar de la confusión y el temor, George se siente esperanzado gracias a la astucia de su hermana. En el capítulo 10, George y su tía Daisy, apresurados, se visten y se ponen los chalecos salvavidas. Cargando el abrigo y el chaleco salvavidas adicional de Phoebe, deciden buscarla antes de dirigirse a la cubierta. Imaginan que al día siguiente, todo esto se convertirá en una anécdota divertida que contar en el desayuno. George piensa que Phoebe podría haberse dirigido a la cubierta después de despertarse debido al choque con el iceberg. Sin embargo, el rastro de caramelos de limón que dejó Phoebe conduce a los niveles inferiores del barco. George se da cuenta, con un sobresalto, que Phoebe se dirigió a la bodega de equipajes de primera clase, creyendo que él querría ver la momia. Este pensamiento, junto con la posibilidad de que el hombre de la cicatriz pudiera estar todavía allí, lo llena de miedo. George y su tía Daisy corren escaleras abajo, pero su paso se ve obstaculizado por una reja en la cubierta G que no estaba allí antes. A través de la reja, ven una multitud de pasajeros de tercera clase esperando con impaciencia. La tía Daisy exige a un camarero que abra la reja, alegando que su sobrina está en algún lugar más allá. Aunque inicialmente el camarero se resiste, la tía Daisy finalmente le persuade para que abra la reja. Sin embargo, al abrir la reja, la multitud de pasajeros se precipita hacia adelante. El camarero saca una pistola y logra contenerlos, permitiendo que George y su tía Daisy pasen antes de cerrar la reja detrás de ellos. Ahora se encuentran atrapados en los niveles inferiores del barco junto con el resto de pasajeros. En medio de la multitud, George es sorprendido y abrazado por Enzo, al que le sigue su padre, Marco. Mientras George intenta presentarlos a su tía, Enzo lo arrastra hacia una puerta abierta más adelante. Dentro, George se horroriza al ver que la oficina de correos está llenando de agua de mar. Sacos llenos de correspondencia flotan en el agua, y cientos de cartas se dispersan en la superficie. George comprende, de una vez por todas, la gravedad de la situación. El Titanic se está hundiendo. En el capítulo 11, George, angustiado, se repite constantemente que el Titanic no puede hundirse, pero al observar el agua verde espumosa que sube rápidamente, no puede evitar pensar que el barco está en serios problemas. Marco, sugiere que deben buscar una forma de salir. Sin embargo, la tía Daisy, aferrada al abrigo azul de Phoebe, se niega a abandonar sin su sobrina. George expresa su preocupación y frustración, porque Phoebe vino a buscarlo y aún no la han encontrado. Entonces, Marco tiene una idea. Le habla a su hijo Enzo en italiano, y el niño sube a sus hombros, y empieza a gritar el nombre de Phoebe. En medio del silencio que sigue, escuchan una voz distante. Phoebe aparece, con los anteojos rotos y la cara pálida. Se lanza a los brazos de su hermano George, quien la abraza con fuerza. Phoebe cuenta que había salido a buscar a George, y se dirigió a la bodega de equipajes, pero quedó atrapada en una multitud que corría hacia la parte trasera del barco. Mientras habla, su tía Daisy la ayuda a ponerse el abrigo y el chaleco salvavidas. Enzo toma la mano de Phoebe y, por un instante, se sienten todos como si se conocieran de toda la vida. Aunque George se siente aliviado al tener a su hermana a su lado, poco después un fuerte estruendo sacude el barco, seguido de un gemido que llena el aire. El barco se inclina violentamente hacia adelante, y las personas caen como fichas de dominio. George logra sujetar a Enzo por su chaleco salvavidas mientras choca contra una pared. Phoebe, asustada, pregunta qué está sucediendo y aunque nadie responde, todos comprenden que el Titanic se está hundiendo. Marco sugiere que deben subir, pero la tía Daisy pregunta cómo hacerlo. Entonces, tanto ella como Phoebe sugieren que George, quien ha explorado cada rincón del barco, debería guiarlos. Aunque inicialmente preocupado por la responsabilidad, George decide tomarla. Cierra los ojos, visualiza los planos del barco que le mostró el señor Andrews y recuerda las escaleras de escape. Entonces señala hacia la parte delantera del barco, tomando la iniciativa para guiarlos hacia la seguridad. En el capítulo 12, el grupo de George logra encontrar un camino hacia la cubierta del Titanic, gracias a las indicaciones que él recuerda del señor Andrews, el diseñador del barco. Entran en una estancia de la tripulación, y luego a través de un pasillo de segunda clase, finalmente emergen a la superficie. Son recibidos por un oficial que les informa que hay un bote salvavidas listo para abordar, pero este solo admite a mujeres y niños. Marco, consciente de su destino, transmite tranquilidad y se despide de su hijo Enzo, quien se une a la tía Daisy, Phoebe y George. Marco desaparece entre la multitud mientras la tía Daisy promete cuidar de Enzo. Llevados por un oficial a un bote salvavidas colmado de mujeres y niños, la tía Daisy, Phoebe y Enzo son ayudados a abordar. Cuando George intenta seguirles, es frenado por otro oficial que informa que ya no hay espacio. A pesar de las protestas de su tía Daisy, y el caos resultante en el bote, George es dejado en la cubierta del Titanic. Phoebe intenta volver por su hermano, pero su esfuerzo resulta infructuoso cuando un marinero la devuelve al bote, que finalmente es bajado al agua. George queda solo en la cubierta del Titanic, viendo como su familia desaparece en la oscuridad del mar. Incapaz de mirar al agua, George dirige su mirada hacia el cielo y las estrellas. Cierra los ojos, intentando convencerse a sí mismo de que todo es una pesadilla, anhelando estar en su granja, en su cama, con su hermana y su padre. Sin embargo, el Titanic se inclina aún más, y George, incapaz de aferrarse, se golpea la cabeza y cae, quedando inconsciente. Capítulo 13 George, el joven protagonista, se despertó en brazos de Marco, luchando contra la confusión y el dolor en su cabeza. Marco, con los ojos brillando en ámbar, hizo a George darse cuenta de su realidad, el Titanic, el barco en el que viajaban, estaba hundiéndose. A medida que la proa del barco se hundía y las olas golpeaban la cubierta, el caos se desató. Las personas se aferraban a las barandas, intentando desesperadamente no caer al mar. Marco, sosteniendo a George con un brazo, y agarrándose de la baranda con el otro, lo preparó para lo inevitable, debían saltar al agua. Impulsándose juntos, George y Marco saltaron al frío océano. Golpeando contra el agua helada y emergiendo a la superficie con el agua desgarrándolo como navajas, George fue rescatado por Marco, quien se las arregló para llevarlo a flotar en una puerta. Marco, encontrando para sí una caja que flotaba, se aseguró de que estuvieran conectados con una cuerda, en un intento por mantenerse unidos mientras se alejaban del barco. Mirando hacia atrás, presenciaron el último aliento del titán. El barco, que parecía un dragón herido, cedió finalmente a las profundidades del mar. El silencio del momento fue roto por los gritos aterradores de aquellos que aún se encontraban en el agua, pidiendo ayuda. Marco, luchando contra la corriente, logró alejar a George de los escombros, y de las personas que luchaban en el agua. Exhausto, Marco le entregó la responsabilidad a George, y se permitió descansar. George, asustado pero decidido, descubrió con alivio un bote salvavidas cercano. A pesar de sus esfuerzos por llegar al bote, George fue rechazado inicialmente por sus ocupantes temerosos. Sin embargo, no se dejó disuadir, y a través de su persistencia, logró subirse a bordo del bote. Sin embargo, Marco, que estaba inconsciente y agotado, presentó un desafío mayor. Con dificultad, George intentó liberar a Marco de la caja a la que estaba atado, mientras un hombre del bote le decía que era inútil. En medio de su desesperación, una mujer de abrigo negro y chal de flores se acercó. Sacó un cuchillo Bowie y cortó la cuerda que ataba a Marco a la caja. George, sorprendido y agradecido, pronto se percató de la verdadera identidad de la mujer, era el hombre de la cicatriz, cuyos ojos azules se escondían bajo el chal de flores. Sin decir nada, le entregó a George el cuchillo y miró a otra parte, dejándolos a la deriva en el oscuro y frío océano. El capítulo 14 comienza con una atmósfera de angustia y frío intenso, en medio del mar, donde George y Marco están tratando de sobrevivir en un pequeño bote salvavidas. Todos a bordo están desesperados y congelados, algunos optan por cantar suavemente para mantenerse alerta, mientras que otros oran en silencio. El paso del tiempo es aterrador. El mar, cada vez más violento, lanza olas sobre el bote que amenazan con volcarlo. El frío es tan extremo que George teme quedarse dormido. Sin embargo, un grito rompe el hilo de sus pensamientos. Un hombre ha divisado una luz a lo lejos. Al principio, la luz se confunde con un relámpago, pero a medida que crece, se hace evidente que es la luz de un barco que se acerca. George se aferra a esa visión, y, con una chispa de esperanza, le susurra a Marco que resista un poco más. El amanecer trae consigo una revelación escalofriante. Están rodeados de innumerables icebergs. A pesar de su belleza radiante bajo el sol rosado del amanecer, la vista de los icebergs envía un escalofrío a través de George, recordándole la tragedia del Titanic. El barco que se acerca resulta ser un trasatlántico llamado Carpatia. La cubierta del barco está llena de gente que busca sobrevivientes en el mar. Entre los rostros, George reconoce a Enzo, el hijo de Marco, gritando frenéticamente por su padre desde los brazos de su tía. Phoebe también está allí, agitando los brazos, con el reflejo del sol en sus gafas. Marco, al oír el grito de su hijo, sonríe débilmente y susurra su nombre. George, emocionado, le dice a Marco que Enzo y Phoebe están a salvo, que lo han logrado. Marco, apretando la mano de George, contesta con simple pero conmovedora afirmación, ellos también lo han logrado. Han sobrevivido. El capítulo 15 se desarrolla durante los días posteriores al rescate de George, Marco y los demás supervivientes del Titanic por el trasatlántico Carpatia. Durante los primeros dos días, George permanece principalmente dormido en un improvisado lecho en el salón de primera clase del barco, mientras se recupera. Su hermana Phoebe, su tía y el joven Enzo lo acompañan constantemente, proporcionándole un consuelo constante. George escucha las conversaciones entre Phoebe y su tía. Hablan sobre la condición de Marco, cuyos pies están congelados, sobre la solidaridad de los pasajeros del Carpatia, y sobre los muchos que no lograron sobrevivir al desastre. En su última noche en el mar, George ya se siente lo suficientemente recuperado como para salir a la cubierta con Phoebe. Mientras están sentados bajo las estrellas, envueltos en una manta, y bebiendo leche tibia, Phoebe revela que había visto una estrella fugaz, mientras estaban en el bote salvavidas, y, como era de esperar, su deseo fue ser rescatados. A su lado, dos mujeres lloran, recordándoles a George y Phoebe la tragedia de los que no tuvieron la misma suerte que ellos. Phoebe menciona que solo unas 700 personas sobrevivieron al hundimiento. Más tarde, los hermanos se encuentran con el señor Burroughs, quien había estado llevando una momia a bordo del Titanic, y Phoebe decide enfrentarlo. Al hacerlo, descubren que su princesa no era una momia humana, sino su amada gata, que había muerto en Egipto y fue momificada para poder llevarla consigo. Finalmente, el Carpatia llega al puerto de Nueva York en medio de una tormenta, y George y Phoebe se reúnen con su padre. La despedida con Marco y Enzo es agridulce ya que Marco necesita tratamiento médico, pero se les promete que los visitarán en Millers Town una vez que Marco esté recuperado. Mientras se dirigen a la estación de tren para iniciar su viaje a casa, los vendedores de periódicos proclaman las noticias del hundimiento del Titanic y el número de muertos. George se tapa los oídos, deseando desesperadamente olvidar la tragedia y dejarla atrás. En el capítulo 16, George se encuentra de vuelta en la granja, pero no puede dejar de recordar los acontecimientos aterradores del hundimiento del Titanic. Se siente a la deriva, como si aún estuviera en medio del océano. Por la noche, atormentado por las imágenes y sonidos del desastre, encuentra un refugio en el bosque cercano a su casa. Una noche, al regresar de su escondite en el bosque, se sorprende al encontrar a su padre sentado en una roca, fumando su pipa y mirando al cielo. Su padre le revela que también acude al bosque cuando no puede dormir, lo que hace que George se pregunte cuántas veces habían compartido este espacio sin saberlo. La revelación lleva a un momento de intimidad entre padre e hijo, y George comienza a llorar. Llora por los que murieron en el Titanic, por el hecho de que él sobrevivió, y por el conocimiento de que una parte de él siempre estará en el océano, arrastrando consigo los recuerdos del desastre. Ante la angustia de su hijo, su padre simplemente le toma la mano y se sientan juntos en la roca, bajo las estrellas. En este momento, George se cuestiona sobre su identidad, y sobre cómo los eventos que vivió en el Titanic han cambiado su percepción de sí mismo. Mientras el sol comienza a levantarse, George le habla a su padre sobre su encuentro con el señor Andrews en el Titanic, y sobre su deseo de construir su propio barco algún día. Su padre responde con una sugerencia, construir un bote juntos. George está de acuerdo, y planean comenzar ese mismo día. Mientras padre e hijo caminan juntos hacia casa, el mundo parece despertar a su alrededor. Los pájaros cantan, los pollos piaban y la brisa susurra entre los árboles. George siente como si estuviera escuchando una canción de cuna, recordándole que debe despertar, pero que nunca olvide sus sueños. Su padre parece escucharla también, creando un cierre simbólico al capítulo, y sugiriendo un camino hacia la sanación y la reconstrucción. El Titanic de Lauren Tarshish es una narración cautivadora y detallada que atrae al lector en un viaje emocional y aterrador a través de uno de los desastres más famosos de la historia. La autora ha hecho un trabajo admirable al utilizar el desastre del Titanic como un medio para explorar temas más amplios, como la valentía, la supervivencia, la resiliencia, el arrepentimiento y la culpa del sobreviviente. Tarshish se destaca en la representación de sus personajes, proporcionándoles profundidad y realismo. George, el protagonista, es un personaje bien desarrollado que experimenta un crecimiento significativo a lo largo de la narrativa. Es un niño inicialmente despreocupado, pero se ve obligado a madurar rápidamente frente a la adversidad. Su relación con su hermana, Phoebe, y su padre, son partes cruciales de su viaje. La incorporación de personajes secundarios, como Marco y Enzo, añade una capa adicional de humanidad y emoción a la historia. Sus luchas y experiencias se convierten en una parte integral de la narrativa, y Tarshish hace un excelente trabajo al ilustrar cómo la tragedia del Titanic afectó a personas de diferentes orígenes y clases sociales. Sin embargo, uno de los elementos más potentes de la historia es la forma en que se maneja el trauma. Las descripciones del naufragio son desgarradoras, pero la verdadera fuerza de la narrativa radica en cómo se maneja el trauma posterior. El autor no esquiva las secuelas psicológicas de tal desastre, mostrando la lucha de George con la culpa del sobreviviente y su deseo de olvidar, pero la incapacidad de hacerlo. La única crítica a la novela podría ser que ciertos elementos, como la historia de la supuesta maldición de la momia, parecen desviar un poco la atención del núcleo emocional de la historia. Sin embargo, este elemento también añade un toque de misterio y emoción a la narración, lo que puede ser atractivo para los lectores más jóvenes. En cuanto al estilo de escritura, Tarshish es una narradora habilidosa, capaz de crear una tensión palpable y un suspense cautivador. Mientras que algunos detalles y diálogos podrían parecer un poco simplistas para los lectores más avanzados, el estilo es apropiado para el público objetivo de lectores jóvenes, y no menoscaba la fuerza y la emoción de la historia. En general, Sobreviví el naufragio del Titanic es una lectura conmovedora y emocionante que proporciona un vistazo íntimo a uno de los desastres más notorios de la historia a través de los ojos de un niño. Es una narración impresionante y empática que debería atraer a lectores de todas las edades. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Cuál es la principal razón por la que George se mete en problemas al principio del libro? 2. ¿Cuáles son las primeras impresiones de George sobre el Titanic? ¿Cómo describiría él el barco? 3. ¿Cómo conoce George a Marco y Enzo, y cómo se desarrolla su relación con ellos? 4. ¿Cómo se muestra la división de clases sociales en el Titanic a través de los personajes y sus experiencias? 5. ¿Cómo cambia la dinámica a bordo del Titanic, después de que se percibe el choque con el iceberg? 6. ¿Qué dificultades enfrentan George, Marco y Enzo en su intento de salvar a las personas en la cubierta G después del choque? 7. ¿Cómo afecta el desastre del Titanic a la relación entre George y Marco? 8. ¿Cómo es la experiencia de George y Phoebe en los botes salvavidas después del hundimiento del Titanic? 9. ¿Cuáles son las condiciones de vida a bordo del Carpatia para George y Phoebe después de ser rescatados? 10. ¿Cuál es la sorprendente revelación que Phoebe y George descubren acerca de la maldición que supuestamente traía la momia a bordo del Titanic? 11. ¿Cómo afecta a George la experiencia del naufragio del Titanic una vez que vuelve a casa y cómo afronta su trauma? 11. ¿Cómo afronta su trauma? 12. ¿Cómo afronta su trauma? 12. ¿Cómo afronta su trauma? ¿Cómo afronta su trauma? Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.